En el marco de estas actividades desarrolladas por aplicación de la ley 1801, se lograron consolidar 172 medidas correctivas, las cuales hacen referencia a 65 a la provisión del parrillero hombre, 48 por porte de armas cortopunzantes, 31 medias por porte de estupefacientes, una incautación de un celular, 4 capturas en flagrancia, 6 capturas por orden judicial, 2 recuperaciones de motocicletas, 2 recuperaciones de vehículos, 2 aprendidos y recuperación de una mercancía. En el marco de este desarrollo de estas actividades, las 3 capturas por delito fueron una captura en flagrancia por delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes, una captura por orden judicial por el delito de homicidio culposo y una captura por orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar. Además, 4 capturas por orden judicial, desarrolladas por nuestra unidad básica de investigación criminal, que corresponden a una investigación detallada concerniente a una estructura que se dedica al tema del fleteo, y venía desarrollando una serie de actividades en el municipio que afectaban directamente a las personas en lo que corresponde a hurtos y fleteos o este tipo de modalidad. Afortunadamente, la investigación dio con un buen resultado y la desarticulación de esta organización que se dedicaba a este tipo de delito. Además, hubo un aprendido, un aprendido por el delito de lesiones personales y otro aprendido por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego. Además de esto, hubo una incautación de un alucinógeno, aproximadamente 321 gramos de cloridato de cocaína, los cuales corresponden a dos sujetos quienes, al notar la presencia de la policía, emprenden la vida y esta sustancia la dejan a disposición, la dejan abandonada y la patrulla la deja a disposición de la Fiscalía 41. Hubo una recuperación de una mercancía en el muelle turístico, donde uniformados del modelo nacional de vigilancia logran la recuperación de unos elementos pertenecientes a maquinaria pesada, una culata retroexcavadora, una tapa de válvula, un árbol de levas, esto aproximadamente avalado en 32 millones de pesos.